Rey, grupiero insoportable. Ahora resulta que quiere a Pepe Liliana afuera. ¿Cómo lo ven? Osmel, misógino y enamorado de Pepe. La verdad, sí se está pasando mucho Osmel. Dania y Nicola, al parecer le hicieron las paces. ¿Cómo ven que ya hicieron las paces? Y dice que ya son mejores amigas. ¿No les recuerda a alguien? Y finalmente, con Plot en la casa. Rey le pide a Dania que esté contra esta persona. Hola amigos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Rob, este es Maristón TV. En primer lugar, pues teniendo un día muy cool, muy chévere. Como pudieron ver al principio del video. Bueno, escuchar, te vas a hablar de todo esto. En primer lugar, pues todo lo de regrupero. Rey grupero insoportable. ¿Qué es lo que pasa? Que está en esta escena con este Juan Rivera. Entonces, él dice que salga Pepe y que salga Liliana. Pero no lo dice de esa forma. Les dice la calabacita y no sé qué tanto. Entonces, lo que la gente dice es que este tipo ya se pasó. Para tu información, Pepe regresa. Y espero que Liliana también, todo con relación a lo que ya estaremos viendo ya en unos momentos. Pero la verdad es que sí se está pasando mucho regrupero. En una de esas y sale nominado esta semana. Pues va ahí. Se me hace que sí le van a estar dando cuello. La verdad es que sí se está pasando de insoportable. Porque pues quiere fuera Pepe y Liliana. Pero son los que más definen en la eliminación. La definen más a Liliana que a Madison. Y a Pepe lo prefieren a Raúl. Aquí les dejo pues el fragmento. Se va a quedar calabacita y se va a quedar Madison. Y se van a ir los dos asqueros. No, nomás se va uno, ¿no ves? Ojalá que se le den dos. Ahora que por otro lado, ¿no? Tenemos a Laura de niño. Eso quiere decir Osmel. Osmel continúa con comentarios. Nada apropiado. Ya ven que es el zar de la belleza. Y yo sé que sé mucho. Que sabe mucho. Disculpa de las mujeres. Pero pues una cosa es que sepas mucho de la belleza. Y otra es que pues te desquites. O les insultes. O insultes a su cuerpo. Eso no se hace. O sea, la verdad es que por un lado puso todo esto de Aileen Mujica. Que al parecer es catador de cuchos. O sea, de pompis. Y dice que le quedaron pues mal. Al parecer está obsesionado con los duraznitos. Pero pues ya sabemos que sí se echa la mano y todo. Pero la forma en la que ella lo dice. Que Osmel lo dice. Pues la verdad es que estuvo muy agresivo. Y por otro lado pues está dando a entender que está pues enamorado de Pepe. Dice que Pepe Gámez ya dio el primer paso. No sé a qué se refiere. Les dejo los dos fragmentos. Y ya me dicen ustedes qué onda. El culo de Aileen. Está inyectado raro. ¿Eso es Pepe? Sí. Es un niño de compromiso. Unidos para siempre. Ahora no. Que por otro lado pues todo esto de Dania y Nicole. Que es más falso este pleito que nada. Lo que pasó es que ayer se agarraron. Se supone en el baño. Se dijeron de cosas. Y no sé qué estés opinando. Pero yo digo que tú eres así asado. Entonces ya aclararon al parecer las cosas. La gente dice que va a hablar a Dania. Y le da la sensación de que finge los gestos. Las entonaciones. En lo que yo les digo. No vayan a gritarle que no caiga. Que hace bien no hablarle. Dania se está cuidando de que no la nominen. En la siguiente semana. Están haciendo las pases. Porque se acercan las nominaciones de esta semana. Entonces Jonas que salga. Este. El día de hoy. Ya sea Madison. Liliana. Raúl o Pepe. Pues ellas van a estar en el ojo del huracán. Junto con Rey Grupero. Les dejo pues el fragmento. Y ustedes ya me dicen qué onda. Ay porque no estaba padre. No, no, no. Y yo pedí disculpas. Porque quizás yo vi cosas. Donde no había. Y pues finalmente. Tenemos pues el complot. En la casa. Entonces lo que pasó. Es que Rey le está pidiendo a Dania. Irse en contra de Patty Navidad. La verdad es que eso también. O sea Rey Grupero. Pero la verdad se pasa mucho. Lo que pasó. Es que se encontraron un video en el TikTok. En el cual Rey Grupero le dice a Dania. Que si gana el líder. Él. Que si ya lo fue. Que se vayan en contra de Patty. A lo que Dania le dijo que no. Pero pues. Quién sabe qué pueda pasar. Porque es Dania. Acuérdense que Dania y Nicole. Están cortadas por la misma tijera. Entonces. A Rey Grupero lo quieren expulsar a los seguidores. Si está nominada. Pues va y no. Dania firma en sus decisiones. Pues la verdad es que si puede dar su brazo a torcer. Este. Todo puede pasar. No. Entonces. Pues también les comparto el fragmento. Ya me dicen. ¿Qué opinan? Sí. Le pido opinión. Si ganamos el liderazgo. Vámonos contra Patty. Pero pues hasta aquí amigos. La información. Fuertes declaraciones. ¿No? De última hora. En la casa de los famosos. Ustedes me pueden dejar saber. ¿Qué opinan de toda esta situación? ¿Les cae bien o mal? ¿Rey Grupero? ¿Qué opinan de los comentarios? ¿Dos mil son apropiados o inapropiados? Y finalmente. ¿Todo esto de Dania y Nicole. ¿Fue montado? ¿O es cierto? Yo los veo ahí en los comentarios del video. En la comunidad. Y pues amigos. Yo soy Rob. Nos vemos al rato. ¿No? Pues con más información. Me despido. Quédense mucho. Bye bye.